y voy a ir a playa car es una de mis playas favoritas bueno para empezar es tienes que llegar al bar del señor pro es que llegaron de estar la estación del ferry para llegar a playa car está al final de la quinta avenida o por donde empieza está el lado que es la central camionera después tienes que caminar como una o dos cuadras es la calle 1 sur y después bajas al ferry que llegas al ferry ahí mismo está el bar del señor pro tienes que atravesar por el bar y luego ya llegas a playa car y pero también hay varios condominios pero para que tú llegues a la playa como turista si no estás hospedada en un río si no tienes un condominio por ahí tienes que llegar por el señor flox entonces atraviesa el señor flox atraviesas el bar y ya llegaste a playa car y después de ahí no hay beach club pero tú puedes llegar ahí con tu toalla tus chelas lo que tú quieras entonces este pues te acomoda tú puedes caminar por toda la playa no hay ningún problema acuérdate que acá en méxico pues todas las playas son públicas entonces pues es la tercera playa que voy a mostrarles en este momento y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.